y hola y les doy el bienvenido a la bienvenida a todos mis espectadores seguidores y oyentes otra vez más a mi podcast de aprendizaje casi diario para aprender juntos mi vocabulario y mi pronunciación y hablar general en mis primeros cinco idiomas del mundo así muchas gracias muchísimas gracias por asistir a aprender conmigo hoy y así es entonces también yo do bienvenido en portugués a todos mis espectadores seguidores y oyentes a mi podcast de aprendizaje casi diario otra vez más hoy es hoy en día para acabar ese día juntos en vivo y en vivo y en vivo joa tm Amy will come to low again up to all my listeners viewers and other learners of my first fight of my first five languages and y espero que ustedes estén bien y que ustedes quieren aprender y leer conmigo nuevamente Ebenfalls auf Deutsch, herzlich willkommen, herzlich willkommen zurück und wieder zu meinem kleinen fast täglichen Podcast des Sprachenlernens, des Aussprachetrainings und alles über Linguistik auf einer unterbewussten Ebene y entonces bienvenidos a todos los chicos y estudiantes en el meu podcast de aprendizaje, también en italiano y muchas gracias por aprender conmigo y por sentirme hoy y entonces, sin perder tiempo, comenzamos juntos con mis lecturas de hoy y ahora, comenzamos entonces, ahora, comenzamos empezamos, empecemos en español en mi primera parte de mi podcast hoy de mi podcast hoy hoy y para empezar, como siempre hoy 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 leemos y aprendemos sobre el verbo beber y ya si leemos juntos a eso, como siempre leemos conmigo juntos yo yo bebo tú bebes él ella usted bebe nosotros nosotras bebemos vosotras vosotras bebéis ellas ellas ustedes beben piara y antonio beben un zumo beben un jugo de frutas nunca bebo cerveza para el almuerzo para el almuerzo Martha siempre está nerviosa bebe demasiado café para celebrarlo bebemos un buen vino espumoso tomáis té o chocolate en el desayuno ¿té? ¿te tomas una copa conmigo? ¿tomas café con leche o chocolate caliente para desayunar? tan pronto como me despierto siempre bebo un buen vaso de agua los jóvenes beben más cerveza que vino niños si bebeis si bebeis toda esa coca cola no podrás dormir solo bebemos agua de grifo y en las fiestas se bebe mucho y con eso y con estas palabras y frases de ejemplo eh seguimos leer a mi historia de hoy juntos eh aunque eh aunque desde hace este aunque desde hace este día el chat GPT eh no ha elegido eh un título para nuestras historias por alguna razón no sé eh pero sin embargo leemos juntos esa historia de hoy así espero que disfrutamos espero que disfrutais y que aprendais algo nuevo conmigo y que entendais todo leemos juntos era una mañana era una mañana soleada cuando Chiara y Antonio decidieron salir a dar un paseo por el parque se sentaron en un banco y vivieron un zumo de frutas un jugo de frutas mientras disfrutaban del paisaje mientras tanto en su casa Marta se preparaba para un día ajetreado en el trabajo como siempre estaba nerviosa y bebió demasiado café antes de salir yo por otro lado nunca bebo cerveza para el almuerzo así que opté por un refrescante vaso de agua para celebrarlo mi familia y yo decidimos que esa noche bebemos un buen vino espumoso sin embargo durante el desayuno discutimos sobre nuestras preferencias tomas té o chocolate en el desayuno tomas té o chocolate en el desayuno personalmente prefiero el té pero mi hermana siempre pregunta tomas café con leche o chocolate caliente para desayunar para desayunar tan pronto como me despierto siempre bebo un buen vaso de agua es una rutina que he mantenido durante años mi hermano menor por otro lado tiene hábitos diferentes los jóvenes los jóvenes de hoy en día beben más cerveza que vino de nuestra excepción anoche le advertí a mis sobrinos niños si bebés toda esa Coca-Cola no podréis dormir en casa solo bebemos agua de grifo mis padres siempre han dicho que es más saludable y ecológico en las fiestas sin embargo se bebe mucho y la gente a menudo la vida moderna ayer durante una fiesta en casa de un amigo me acerqué a una chica y le pregunté te tomas una copa conmigo ella sonrió y acepto y así empezó una conversación que duró toda la noche y con eso y con eso y con eso se acabó otra vez más como siempre mi primera parte en español de hoy así que así que como he dicho que espero que espero que aprendas algo nuevo conmigo que entendáis todo lo que he dicho y así por supuesto muchísimas gracias para toda su atención para todo su tiempo para escucharme para mis lecturas y por favor dime si si cometí o si cometí algunos algunos errores gramáticamente o de pronunciación algo así dime unos comentarios quizás tal vez en youtube y entonces con esto se acabó con esa parte y y y seguimos y seguimos practicamos y seguimos continuamos a mi próxima parte en portugués juntos y muchas y muchísimas gracias para todos así entonces muchas gracias y continuamos continuamos y prepararnos de 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 hablar y aprender juntos el portugués así así y así espero que que vosotros que ustedes estáis están contento conmigo y así y breve pronto continuamos de hablar portugués juntos 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 así 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 entonces ahora comenzamos comenzamos con mi parte portugués con mi parte en portugués con mi parte con mi parte y también leemos juntos un poco más tarde mi parte mi parte de mi parte de mi parte es la primera parte la primera parte es leemos juntos a mi mi parte de vocabulario de hoy es así hacemos leemos juntos leemos conmigo por favor yo bebo tú bebes él ella você bebe nos bebemos vos bebés ellos ellas ustedes beben piara y antónio bebemos sucos de frutas yo nunca bebo cerveja no almozo Marta ella siempre es nervosa ella bebe mucho café para como morar bebemos un pomo espumante vos bebés chá un chocolate no café de manhã tomar bebida comigo tomar uma bebida comigo você bebe café com leite chocolate quente no café de manhã é assim que acordo sempre bebo um bom copo de agua de agua os jovens bebem mais cerveja do que vinho criança se beberais toda essa coca cola não conseguireis dormir só bebemos agua da torneira torneira nos festas há muita bebida então com com essas palavras e frases de ejemplo lemos juntos seguimos ler a esta historia de jajipti embora 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 a esta hoje a esta hoje jajipti é não é não elegido é não elegido é a um é uma título é um título é não sei porque é mas sem embargo lemos juntos a esta historia espero que vocês entendam tudo e que aprendam algo algo novo algo algo novo comigo é assim espero que vocês desfrutem a minha é a minha voz é é tudo então lemos juntos comigo era uma manhã ensolarada quando Chiara e Antonio decidiram sair para uma passeio no parque sentaram sentaram-se em um banco e beberam um suco de frutas enquanto é apreciavam a paisagem enquanto isso em casa Marta se preparava para um dia agitado no trabalho como sempre ela estava nervosa nervosa e bebeu muito café antes de sair eu por outro lado nunca bebo cerveja no almoço então optei por um refrigerante copo de água para comemorar minha família e eu estimamos que naquela noite bebemos um pão espumante no café da manhã discutimos sobre nossas preferências vós bebeis já um chocolate no café da manhã pessoalmente prefiro já mas minha irmã sempre pergunta você bebe café com leite ou chocolate quente no café da manhã assim que acordo sempre bebo um bom copo de água é uma rotina que mantém anos meu irmão mais novo pro tornado tem hábitos diferentes os jovens de hoje bebem mais cerveja do que vindo ele não é sensação ontem ontem à noite avisei meus sobrinhos crianças se beberais toda essa Coca-Cola não conseguireis dormir em casa só bebemos água da torneira torneira muitos pais sempre dizeram que é mais saudável e ecológico nas festas não tanto há muita bebida e as pessoas muitas vezes esquecem de morrer ontem durante uma festa na casa de um amigo me aproximei de uma carota e perguntei tomar uma bebida comigo ele sorriu e aceitou é sempre como só uma conversa que dura a noite toda então então com isso se acabou também se acabou também a minha a minha história de hoje em português a minha parte de português de hoje então como sempre como sempre tenho que dizer muito obrigado é muito obrigado para todos pela toda sua atenção para todo o seu tempo e para escutar-me e para aprender comigo até esse ponto espero que eu desfrute a minha voz a minha assento a minha treinamento com vocês espero que vocês aprendam algo novo algo novo também para vocês então com isso continuamos seguimos a minha próxima parte em inglês e espero que que ficam comigo assim assim então continuamos seguimos agora agora é muito obrigado então 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 preparar-nos 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 agora nós preparamos agora para falar inglês juntos para aprender a nossa inglês e juntos e claro espero que tudo está bom que tudo é bom para vocês é que 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 é ficam bem comigo e então agora é tempo de inglês já então 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 vamos vamos praticar o inglês pronunciado e inglês ouv 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 語 que 覺得 ouv 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 us ouv 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 us ouv 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 la lista de hoy y después la historia de la HGPT. Espero que disfruten y disfruten todo y disfruten todo y disfruten algo nuevo. Let's read together. I drink, you drink, he, she, it drinks, we drink, you drink, they drink. Chiara and Antonio drink a fruit juice. I never drink beer for lunch. Marta is always, always nervous. She drinks too much coffee. To celebrate, we drink fine sparkling wine. Do you drink tea or chocolate for breakfast? Do you drink tea or chocolate, hot chocolate for breakfast? Have a drink of me. Do you drink milk coffee or hot chocolate for breakfast? Tea or chocolate, milk coffee or hot chocolate? As soon as I wake up, I always drink a nice glass of water. Young people drink more beer than wine. Children, if you drink all that coke, you won't be able to sleep. We only drink water from the tap. At parties, there's a lot of drinking. And so as always, with these example sentences and phrases, let's continue to read that story from, by JetGPT. And for some reason, JetGPT has stopped to put titles on the stories for any reason. I don't know why. But nonetheless, let's read the story together. To practice. To practice together. And read together. It was a sunny morning, when Chiara and Antonio decided to go for a walk in the park. They sat on a bench and drank a fruit juice while enjoying the scenery. Meanwhile, at home, Marta was getting ready for a busy day at work. As always, she was nervous and drank too much coffee before leaving. I, on the other hand, never drink beer for lunch. So I opted for a refreshing glass of water. To celebrate, my family and I decided that tonight we would drink a fine sparkling wine. During breakfast, we discussed our preferences. Preferences Do you drink tea or chocolate for breakfast? Personally, I prefer tea. But my sister always asks, Do you drink milk coffee or hot chocolate for breakfast? For breakfast? As soon as I wake up, I always drink a nice glass of water. It's a routine I've kept for years. My younger brother, on the other hand, has different habits. Young people today drink more beer than wine, and he is no exception. Last night, I warned my nephews. Children, if you drink all that coke, you won't be able to sleep. At home, we only drink water from the tap. My parents have always said it's healthier and more eco-friendly. Ecological eco-friendly. At parties, however, there's a lot of drinking, and people often forget to moderate. Yesterday, during a party at a friend's house, I approached a girl and asked, Have a drink of me? She smiled and accepted, and thus began a conversation that lasted the entire night. And so with this, my English part, again, has come to an end for today. And I hope you have understood everything, you have understood everything, that you have learned something new from me. If not, please tell me in the comments. I would greatly appreciate any feedback from anyone, especially on YouTube. But it's okay. But everything is okay and fine. And so with this, I thank all of you for your attention today, for your time to listen to me until this point. And I hope, again, that you have enjoyed it. And so now it's time to move on to my next section, my next part of this podcast for German, as always. So let's continue. And thank you very much for everything. Bye. Bye. English, even though, of course, my podcast isn't at the end yet, because we still have two stories, two languages before us. Bye. Bye. And I'm sorry if I slip sometimes through my stuttering, but this podcast is all for training and training our every voice and our every accent for everything so let's continue practicing and soon or now we're preparing to practice and speak in German next so I hope that you will understand everything that will further practice of me and let's continue to speak German then for that let's begin lasst uns dann jetzt mit unserer Deutschübung mit unserem deutschen Text und unserer deutschen Vokabelliste beginnen und heute reden wir lesen wir eine Geschichte über das Verb trinken oder mit dem Verb trinken damit damit beginnen wir diesen Teil ich hoffe, dass ihr alles verstehen werdet dass ihr etwas Neues mit mir lernen werdet dass ihr diesen Podcast genießt für gut befindet und trinken wir vor allem nach einer halben Stunde solltet ihr etwas trinken ich trinke du trinkst er, sie, es trinkt tut mir leid für den Fehler wir trinken ihr trinkt sie trinken Chiara und Antonio trinken einen Fruchtsaft ich trinke nie Bier zum Mittag zum Mittagessen Marta ist immer nervös sie trinkt zu viel Kaffee zum Feiern trinken wir einen hochwertigen Sekt trinkt ihr zum Frühstück Tee oder Schokolade trinkst du etwas mit mir trinkst du zum Frühstück Milchkaffee oder heiße Schokolade sobald ich aufwache trinke ich immer ein gutes Glas Wasser junge Leute trinken mehr Bier als Wein Kinder, wenn ihr diese ganze Cola trinkt werdet ihr nicht schlafen können wir trinken Wasser nur aus dem Wasserhahn auf Festen trinkt man viel und mit diesen Beispielsätzen und Wörtern Beispielwörtern gehen wir dann jetzt weiter zu der Geschichte von JetGPT die aus irgendeinem Grund keinen Titel mehr bekommen hat von JetGPT keine Ahnung warum aber lasst uns nichtsdestotrotz diese Geschichte lesen um unsere Aussprache zu verbessern lesen wir zusammen es war ein sonniger Morgen als Chiara und Antonio beschlossen einen Spaziergang im Park zu machen sie setzten sich auf eine Bank und tranken einen Fruchtsaft während sie die Landschaft genossen währenddessen bereitete sich Martha zu Hause auf einen hektischen Arbeitstag vor wie immer war sie nervös und trank zu viel Kaffee bevor sie ging ich hingegen trinke nie Bier zum Mittagessen also entschied ich mich für ein erfrischendes Glas Wasser zum Feiern beschlossen meine Familie und ich dass wir am Abend einen hochwertigen Sekt trinken beim Frühstück diskutierten wir über unsere Vorlieben trinkt ihr zum Frühstück Tee oder Schokolade persönlich bevorzuge ich Tee aber meine Schwester fragt immer trinkst du zum Frühstück Milchkaffee oder heiße Schokolade sobald ich aufwache trinke ich immer ein gutes Glas Wasser das ist eine Routine die ich seit Jahren beibehalten habe mein jüngerer Bruder hingegen hat andere Gewohnheiten junge Leute trinken heute mehr Bier als Wein und er bildet da keine Ausnahme gestern Abend beharnte ich meine Neffen Kinder wenn ihr diese ganze Cola trinkt werdet ihr nicht schlafen können zu Hause trinken wir Wasser nur aus dem Wasserhahn meine Eltern haben immer gesagt dass es gesünder und umweltfreundlicher ist auf Festen trinkt man jedoch viel und die Leute vergessen oft sich zu mäßigen sich zu mäßigen gestern auf einer Party bei einem Freund ging ich zu einem Mädchen und fragte trinkst du etwas mit mir sie lächelte und nahm an und so begann ein Gespräch das die ganze Nacht andauerte und damit endet dann auch meine dritte meine vierte Geschichte auf Deutsch für heute und damit bleibt uns nur noch meine letzte Geschichte der letzte Teil meines Podcasts auf Italienisch aber ich hoffe wie immer dass es euch gefallen hat dass ihr alles verstanden habt und dass ihr etwas Neues gelernt habt und damit bedanke ich mich bei all eurer Aufmerksamkeit und für all eure Zeit mir bis zum Schluss bis zu diesem Punkt zuzuhören und dann gehen wir weiter zu unserer nächsten Vorbereitungsphase für meinen italienischen Teil und vielen Dank für alles Ciao Tschüss und Tschüss und bereiten wir uns dann jetzt auf den italienischen Teil vor bereiten wir uns darauf vor zusammen italienisch zu lesen und zu sprechen und zu hören und alles und ich hoffe dass es euch gefällt gefällt und hinterlasst mir bitte einige Kommentare wenn ihr Verbesserungswünsche habt oder Vorschläge wie man in diesem Format besser lernen kann dann beginnen wir mit italienisch nach einer halben Stunde nach 33 Minuten somit dann dann wir beginnen mit 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 italienisch del mío podcast de aprendizaje para mi parte final del mío podcast. Y ahora, hoy legeramos sobre el verbo beber y luego legeramos con mi lista de vocabulario y luego con la historia de hoy de CERCIBG. Y ahora legeramos juntos y espero que ellos legeran con mi. Y ahora, gracias por todos. Yo bebo, tú bevi, él, él, él beve, nosotros bebemos, nosotros bebemos, yo bevete, ellos bebemos, ¿Bevi algo con mi? A colación bevi café latte o cioccolata calda? Cioccolata calda. Apenas sveglio bevo sempre un bel bicchiere d'acqua. Un bel bicchiere d'acqua. I giovani bevono più vera che vino. Va bien, si bevete, si bevete tutta quella coca, no riuscirete a dormire. No riuscirete a dormire. No riuscirete a dormire. A la fiesta, si bevete mucho. A la fiesta, si bevete mucho. A la fiesta, si bevete mucho. Y por alguna razón, el GPC no ha escrito un título de nuestra historia de hoy. No sé por qué, pero sin embargo, desarrollamos esta historia para aprender juntos. Te agradezco mucho por sentirme por este punto. Allora, le cerriamo insieme conmigo. Era una mattina sorgiata, cuando Chiara e Antonio decidieron de hacer una pastillita en el barco. Si sedentero su una panchina y bebieron un suco de fruta mientras godevaban del paisaje. En el frattempo, a casa, Marta se preparaba para una jornada intensa al trabajo. Como siempre, era una mosca y beveva troppo café antes de salir. Yo, invece, no bevo mai birra a brunch. Entonces, he optado por un refrescante bicchiere d' agua. Un refrescante bicchiere d' agua. Para festejarme, mi familia y yo hemos decidido que la mañana se habríamos bebido un espumante perciado. Durante la jornada, hemos discutido de nuestras preferencias. A jornada, bevete té o chocolate? Personalmente, preferisco el té. Si, pero mi hija siempre. A colación, bevete café o chocolate caldo? Apenas sveglio, bevo siempre un buen bicchiere d' agua. Y una rutina que seguo de años. Mio fratello minore, invece, ha abitudini diverse. I giovani, oggi, bevono più berra che vino. Y él no hace acción. Y él no hace acción. Ieri sera, he acercado a mis padres. Bambinos, si bevete toda aquella coca, no riuscirete a dormir. A casa, beviamo soltanto el agua del rubineto. Mis padres han siempre dicho que el más saludable es ecológico. Alle feste, tuttavia, si beve molto e la gente spesso dimentica di moderarsi. Ieri, durante una festa a casa di un amico, mi sono avvicinato a una ragazza e le ho chiesto, bevi qualcosa con me? Le ha sorriso e ha accettato. E così è iniziata una conversazione che è durata tutta la notte. E allora, e allora, così, eccoci qua. E' la finale, e' il finale del mio podcastino dell'apprendimento di oggi. E allora, spero che piacciono e che imparano cosa nuova con me. E allora, grazie molto, grazie mille per sentirmi per questo punto. Grazie molto, grazie mille per tutta la sua attenzione, per tutto il suo tempo. E per sentirmi, per ascoltarmi, per adesso, e per favore valutare la mia pronuncia, valutare la mia habla in italiano, in le commentarie. E per favore corregirmi, se, e se ha, se fallo, se fallo alcun errore o cosa. E allora, eccoci qua, è la finale, e grazie molto, grazie mille. E ci vediamo alla prossima. Grazie molto, grazie mille. E allora, e allora, e allora, e allora, e allora, così, E allora, in spagnolo, per il finale del mio podcast di aprendizaje. E allora, grazie mille, grazie per la sua attenzione, per la sua tempo. E per ascoltarmi, per esplodare, per la nostra appartette, e per l'intervistarmi. E se l'intervistarmi in due giorni, per l'intervistarmi. E allora, grazie mille, anche per la tua attenzione, per l'intervistarmi. E per l'intervistarmi, per la professione, per ascoltarmi e con me soccer. Hasta ahora, por favor, no se esquece de darme unos comentarios. Entonces, muchas gracias a todos, nos vemos, nos escuchamos en dos días, que espero, y definitivamente, hasta la próxima. Gracias a todos por su atención, por su tiempo, por escuchar y aprender conmigo hasta este punto. Y nos vemos en dos días, por la mañana, espero, como espero, y definitivamente, hasta la próxima vez. Y entonces, también, hembresado en inglés, conmigo, muchas gracias por su atención, por toda su atención, por su atención, por su atención, hoy a aprender y muchas gracias por la tiempo que tuviste en este momento conmigo y muchas gracias por todo y nos vemos en dos días por el día de hoy, espero que de nuevo, y en cualquier caso, hasta el próximo. Y entonces, otra vez en italiano, muchas gracias por todos los chicos, por toda su atención, por todo su tiempo, para escucharme, para aprender conmigo hoy, y nos vemos en dos días, espero, y definitivamente nos vemos en la próxima. Y entonces... ... ... ... ... ... ... ... ...